Hacer un viaje a Estados Unidos para poder pedir también el apoyo internacional. Se den cuenta de la problemática que existe actualmente, que la ley está sobre el bien común, es decir, que debe de prevalecer el bien común ante lo privado, por ejemplo. Pero hay en las arcas del Ministerio de Hacienda, voluntad de darlo, es otra cosa. Una de las cosas que nos preocupó, y ahí es donde estamos analizando, es que siempre han dicho que no nos da nada, que nosotros no queremos para campaña. Y al final de la historia no somos los alcaldes los que salimos afectados. Es la población... Está demostrando un desreo conceso, porque acaba de admitir públicamente que a él le va de madre la ley. Porque la ley dice claramente que el 10% del dinero que recaude el Estado va a darse al diálogo y no lo quiere dar.